Hola amigos, amigas, apasionados y apasionadas de fútbol. Vamos a hablar de, bueno, ya estamos cerca, ya estamos para la semifinal de Copa América y en particular manera lo que a mí y a todo el mundo le apasiona más es el enfrentamiento de los más grandes dinosaurios que son sin duda Brasil y Argentina. El próximo martes va a estar en la semifinal, pecado semifinal, a mí me habría gustado la final, pero esta es como si fuera una final, digamos, es particular, es particular porque esta Copa América se hueca en casa de Brasil. Y entonces me hace salir muchas preguntas porque yo no creo nunca que las combinaciones de quién va a jugar contra quién es casual. No creo nunca esto, todo está ya arreglado, todo ya está preestablecido en relación a lo que más conviene por esta y por otras razones. Cuando yo hago así es porque tengo una cosquilla, por varias razones, cosquilla. Entonces, bueno, me hace pensar muchas cosas, bueno, pero afuera de todas estas polémicas vamos a hablar del, vamos a pronosticar, digamos así, del partido entre Brasil y Argentina en estas próximas semifinales. El partido más aclamado, más visto, más discutido, más batallado, más massacrado del mundo, sin duda, sin duda algunas. Ahora, ¿qué va a pasar? El problema es que si quitamos a la Argentina, Léon Messi, yo se lo digo claro, bien, tranquilo, tranquilo, va a ganar Brasil. ¿Por qué? Porque simplemente todavía en el 2019 en América Latina el equipo que tiene mejor astucia, mejor jugadas, mejor dribbling, mejor pasajes, mejor tiros, mejor de todo lo que vosotros quieran es Brasil. Y como dijo Michel Platini, el único equipo que le puede ganar a Brasil es Brasil. Pero en este caso, en este caso, Brasil no tiene, me parece, creo, pues, no sé si no me he informado, tengo que informarme más, pero me parece que no va a estar, no está Neymar. Pero aún estuviera Neymar, digo, el problema con Neymar, el problema se podría resolver de dos puntajes más. Pero todavía no lo va a resolver. ¿Y sabes por qué? Porque el señor Léon Messi tiene un nivel técnico, es un monstruo, es los más técnicos futbolistas del mundo, que serían el equivalente de lo que en los años 70 era Pelé, para decir. Entonces, los más grandes futbolistas del mundo actualmente son León Messi y Cristiano Ronaldo. Arriba de ellos no hay nada, hay solamente el desierto y el viento. Entonces, León Messi es un futbolista, y no soy yo el primero a decirlo, es un futbolista que tiene un nivel técnico talmente tal, que él solito garantiza como mínimo dos goles. Y no estoy bromeando, él solito garantiza dos goles. ¿Saben por qué? Porque este futbolista es capaz de desmarcarse en una sola acción, tres, cuatro futbolistas como si fueran bolillos. Pa, 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 pa. Tiene una capacidad milimétrica de no equivocarse, y te pone disparos a distancia, raso de tierra o aéreo, y no se va a equivocar. Si se equivoca, lo vuelve a repetir en una otra acción y te la va a meter. No hay salvación. Entonces, este futbolista incluso, si quiere desviar, si quiere distraer la atención encima de él por parte del adversario, es capaz de hacer acciones en una manera tal que pasa el balón a un su compañero y su compañero la va a meter. En suma, es una máquina de guerra. La Argentina con Leo Messi va a ganar contra Brasil. De al menos de una diferencia de un goles. Obviamente, Brasil, como dijo Michel Platini, Brasil es Brasil. Y por lo tanto, es una máquina de guerra de todos modos. No, no es que Argentina va a aplastar a Brasil. Argentina va a sudar. Se le van a salir los ojos afuera para ganarle a Brasil. Pero, con Leo Messi y la cancha, Argentina va a ganar de al menos una diferencia de un gol. No creo en absoluto en los empates. No lo creo. Le voy a decir esto. En caso que hacen ver que está un empate, que llegan hasta los penaltis, tienen que saber que muchos padrocinadores, cuando hago así es porque tengo cosquilla, muchos padrocinadores, para que la gente sigue viendo más el partido. A veces le dicen, oye, ¿qué le parece si el partido lo hacemos a llegar hasta los penaltis? Hace más audiencias de gente que lo está viendo. ¿Qué le parece? Entonces, por varias razones, tengo mucha cosquilla, por varias razones, a veces le hacen creer lo que la gente se lo quiere tragar. Porque la masa se traga, cualquier chorrada le hacen ver. Entonces, muchos no han entendido que el fútbol es un negocio. Entonces, no está dicho que todo vaya como debería ir, de manera simple y natural. Solo le voy a decir esto. Si va simple y natural con Leo Messi en la cancha, va a ganar Argentina de al menos una diferencia de un gol. Al menos. No hay salvación. Esto es todo. Los veo para los próximos partidos. Independientemente de todos aquellos que mecharán una marea de críticas. No entiendes nada de fútbol y bla y bla y bla. ¡Chao!